...de las bombas en Palestina. Esto no es una guerra, no es un conflicto, ¡es un genocidio! Es un genocidio del Estado terrorista de Israel contra el pueblo inofenso de Palestina. ¡Nuestros gobiernos callan, temen al gran opulento, al gigante, al dueño del sistema financiero mundial! ¡Pero para eso estamos los pueblos! ¡Freedom for Palestina! ¡Adiós! ¡Nuestros gobiernos callan a territorio del Estado terrorista de Israel contra el pueblo inofenado! ¡Nuestros gobiernos callan, temen al gran opulento, al igualdad, al igualdad. ¡Vosotros no, amos! 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 Y seis pioneros de judíos, anequilados de la zona más cruel... Un genocino imperialista, un manejero y dos fascistas de la historia hay que aprender Las latinas han convertido en las retugas, se vuelven del revés Con los nitanos, los nitanos, los colestinos, de nuevo atentando a la sensatez ¡Muertos, muertos! ¿En nombre de quién? ¡Muertos, muertos! ¡De Israel! ¡Muertos, muertos! ¿En nombre de quién? ¡Muertos, muertos! ¡De Yahvé! Huyarías tú si te echarán de tu casa sin derecha a rechizar Bisorteando en tu cultura, sumergido en la locura por perder la dignidad Palestina está sufriendo en el exilio la pulencia de Israel Con un gobierno prepotente preparado para la guerra, ¡por tú ya sabes quién! ¡Muertos, muertos! ¿En nombre de quién? ¡Muertos, muertos! ¡De Israel! ¡Muertos, muertos! ¿En nombre de quién? ¡Muertos, muertos! ¡Muertos, muertos! ¡Muertos! 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 ¡Mu ¡Y para liberación! La luna de mi postura es un arteo, yo no creo en ningún Dios No diferencian las personas, por sus ratas, su cultura o su mierda de religión Solo condenan un sufrimiento, la injusticia y el abuso de poder Palestina sometida a la más cerca de la sierra, la punencia de Israel ¡Fuertos, fuertos! ¿En nombre de quién? ¡Fuertos, fuertos! ¿De Israel? ¡Fuertos, fuertos! ¿En nombre de quién? ¡Fuertos, fuertos! ¡De llame! ¡Piedras contra malas! ¡Una de huerto! ¡Equizomalia, catagüe en Jerusalén! ¡Arriba! ¿Quién podía imaginar? ¡Oh! ¿Quién a mi fe se golea? ¡Oh! ¿Quién podía imaginar? ¡Oh! ¿Quién a mi fe se golea? ¡Oh! ¿Quién podía imaginar? ¡Oh! ¿Quién a mi fe se golea? ¡Oh! ¿Quién podía imaginar? ¡Oh! ¿Quién a mi fe se golea? ¡Incifada! 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 ¡Liberación! ¡Incifada! 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 ¡Liberación! ¡Freedom for Palestina!